¿Qué es la tienda de oxígeno? Bueno, el oxígeno, pues también ya se están acabando He estado llenando tanques portátiles de 680 litros Que me duran aproximadamente 3 horas Entonces salgo 5 o 6 veces al día a rellenarlo No tenemos ni siquiera fecha de entrega exacta Para poder suministrar tanques de oxígeno, concentradores de oxígeno Pues todo se nos está yendo muy rápido Pienso que se tardó, se tardó mucho en regresar al semáforo rojo Yo creo que fue hace como un mes o un poco más que se tenía que haber regresado Fue algo lento de parte del gobierno, el regresar Y sí, la gente no entendió Es algo que se tiene que vivir en carne propia para vivirlo Para saber cómo está la situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!